Música Esponzo de coraje para no contestar Puedes detenerme en el dolor y sante de otro hombre de herida En aquel lugar te quiere todo Y otro hombre me olvida en aquel lugar te quiere todo Música A veces las caricias se hacen con mi presencia Y mis ganas de tenerte la suerte de echarle En la vista esterna de quien tiene la vez Música 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 De que me he decidido Cuánto patejo Que es un fin Por yo ausencia Dispongo de Verdad de Para no protestar Puedes Detenerme El horizonte Y otro Hombre en tu vida La que no te va Te quiere El amor Y otro Hombre en tu vida La que no te va Te quiere El amor A veces Las caricias Se hacen Omnipreses Las ganas De tener La suerte De estar En la vista El alma De quien Llega El amor La sua De no te va De no te va De no te va ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.